Por aquí se acaba de mover algo Vale Estoy mirando con prismático ¿Qué pasa que en mitad Uh, que tengo la torre Bueno, pero si capturamos le sirve para mierda Hacho Voy, 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 voy Lo he visto Muerto Lo ha quitado, eh Han quedado sin aire Voy a buscar Donde han puesto opio esta gente Por aquí, por aquí Marca infantería, marca infantería en mi ping Está marcado, eh Está marcado, ya Y aquí hay algún tanque o cañón Por aquí tiene un opio o algo Desde aquí acaba de disparar No sé de dónde han salido este hijo puto Muy bien ¿Dónde? Ya, pero había gente viva O sea, me he cargado uno Pero había otro Sí, lo estábamos buscando Pero ya habrá desaparecido Muerto el que estaba por aquí Abandono esta posición Bueno, voy a la torre Es que no le sale la buse Ya, ya, a mí tampoco Yo creo que esa buse Y ahora se tiene que hacer Rating Blood Un tanquecito por allí Un PZ Abram Va por debajo del puente Bueno, no es tu Me voy a suicidar El nivel Estoy metiendo en la cabeza del puente Oh, me ha dado un impacto Me ha dado un impacto De tanque o algo Vale, acabo de ver Y un tanque más aquí Vale, acabo de ver Alguien que le ha dado No veo a nadie, tío Vamos a salir en el Garry ese, pues Garry pasado en la orilla Está campeadísimo Realmente se puede salir Si tiráis humo Claro, claro Yo sigo por el camino A ver si No veo a nadie, tío Con la mierda Vegetación esta Delante, delante Delante Tomalao, coño Muerto Muerto Nos disparan Nos disparan desde las casas Sí Con calma Soy yo A Juan más se la escucha Desde Cybertron Están disparando aquí Cuidado Veo gente por ahí Pero no la puedo enfocar Espera metrallamiento Veo Vale No, no Ataque precisión Pum, pum Y ha hecho A ti te han visto ahí Pum Cantaba la rana Vaya, por aquí Por aquí Pero dime dónde Usted la pinguea Acaba de subir Acaba de subir A la casa Coño, te estoy pingando Me encanta que sea Alemania se supone Y es central Eléctrica En francés Vosotros vais diciéndome Que yo es la primera Que juego Y estoy de los nervios De los nervios No, he fallado Por aquí se movía un huevo Joder puta De otro lado De esta casa Como he fallado Eso, en ocasiones Veo sombra A uno A la izquierda A ver si le alcazo El tío demasiado Por delante Yo también Lo tengo delante En rojo En el ping Pero tío Si le he dado No me jodas Muerto Le he dado de frontal Tío Y se le ha pelado Vale Debe haber alguien ahí Cabrón Por el ping Yepa Lo hay, lo hay Joder Me había fumado un cigarro Descartaría Que estamos capturando No me has dado ni bueno En la casa En la siguiente casa En la que tenemos más cercana Vale, lo veo Ha pasado, ha pasado Ha cruzado, ha cruzado Cuidado que en la casa hay otro Vale, le tiro la casa Pero cuidado con el del muro Suprimo la casa El del muro muerto Vale, tiro la casa No, hay uno Hay uno en mitad de los arbustos En mitad de los árboles Por aquí Pongo caja Muerto Muerto, muerto, muerto Vale Muerto 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 Hay otro detrás de la casa No, hay uno en el ping Un 76 Voy para allá Electro, tira para adelante Que pase por detrás Subiendo a las vías Mierda, detrás de la casa Y en las ventanas Y una MG, creo Vale, eso mismo Tengo que llegar al 76 Aunque sea cascarlo Hay garre aquí Hay garre aquí No, opi Opi fuera Vale, hay uno vivo Ve informándome más Más gente en la casa Hostia, ¿le han pegado? ¿Sí? Sí, le están pegando Ahora no lo veo Pero sí, sí Me acaba de hacer un ricoche Oh, tío Su puta Vale, hemos tomado las torres La verdad es que este va para ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¡Se meruga, se meruga! ¡Se meruga, aquí! Un tiro Me habré cargado a la gente dentro Sí, sí, sí Vaya mierda De Bazoca, tío Izquierda, blanco Escucho tiros Delante, delante, blanco Muchísimo delante, blanco Muchísimo Granada, granada, granada Ahí vienen 4-5, blanco Tengo miedo Recrea cosas, blanco Recrea cosas Por aquí Hay un garre ahí, tío Aquí hay un garre, ¿eh? Tú sin pepo Ya, tío Voy a por él Hay un pavo aquí, ¿eh? Muerto Avanza conmigo, porfa Me van a salir Me van a salir Controla el garre Que se centren en ti Vale, uno aquí fuera Ha salido, ha salido Vale, vale, vale Los tengo, los tengo Los tengo Bueno Los tengo Estoy muerto Ya, ya, ya Lo sé Lo sé Pero tengo el garre Quitándolo Si no me matan 5, 4, 3, 2, 1 Garre fuera ¿Otro muerto aquí? Me comí una mina Está aquí el garre del puente Y no estamos cazando Sí Ok, fuera Mi posición Tíralo en la marca De Gary Fox Bueno, espérate Cuidado En los maderos En los maderos Black Detrás Sí, sí, sí Pues no lo tires No lo tires Espérate A ver si lo han quitado El garre está aquí Chavales En medio de la carretera Si lo veis Le podéis pagar un pepazo Veo el Stuart Me han disparado por la espalda Pero voy a intentar Cargarme el Stuart No, no sé dónde coño está Stuart no Aquí hay un Greyhound Eso, un Greyhound Perdón Creo que tengo en mi cuerpo O Gary o Opie Black, black, black Por aquí, por aquí Vienen muchos Estamos sin Greyhound Viene, viene tanque Viene tanque Por la carretera Voy a intentar tumbármelo Mierda, tío Se han cargado, dice Le he dado hit Pero ha sonado raro Sí Aquí hay gente Sonó como rebote Lo rebote a hit Debido rebotar en algún lado Y le entro por otro Sí, puede ser Dame, dame Me dejo Corre, corre, corre Se gira, eh Se gira Se gira para nosotros Nos va a disparar Le he dado otra No lo sé Está raro Le he dado tres ya Ah El tanque, ¿qué? Ah, sigue vivo No lo veo Vale, lo veo Otra cosa es que llega Sin que me lo quiten Gary bloquea ¿Dónde? En el muro, en el ping A ver si llego Gornico Tienes detrás Tienes detrás Para recargar Quita, quita, quita Gornico Gornico Ahí detrás Tienes para recargar Munición Vale, el tanque Se fuera, eh ¿Qué hay, Sorgo? ¿Qué hay? Suminister eliminado Hostia Creo que viene un carro Si no era un carro No me he Bueno, el crío ¿Dónde? Aquí Vale, vale, vale Me la juego para adelante Ah, tengo Gary Tengo Gary Vale, vale Gary fuera Disparo un AMG desde aquí Antes Voy para allá Hola Bombardeo enemigo ¡Corre, crío! Bombardeo enemigo No, me lo como Me lo como Me lo como Vale, veo los suministros Caer Voy para ello Uno muerto Venga, venga Que caen Que caen Tengo los suministros Enemigos Buenas Muy buenas Quito supli Enemigos Los que habían caído Y sigo hacia el punto A ver si encuentro tanque O algo Muy lejos de 1300 Eso ha sido un tanque, ¿verdad? Sí, sí, sí Es un Greyhound Viene por las vías del tren Vale, va por ahí el tío Va por ahí Está el camento El tío está Le estoy dando la vuelta al Greyhound Yo le estoy dando la vuelta al Greyhound Hijo de puta Creo que me han visto Creo que me han visto Ahora quien quiera salir en el lobby Se puede cargar el camino ¿Puedes pingar el tanque? ¿Dónde? Aquí Ha tomado por culo Destruido Vale Nada Que va por ahí Que va por ahí Ha batido Hay infantería Ha batido Bueno, ha batido Dark Lady Ha batido Vale, viene más gente por aquí Está saliendo en el HQ Muerto uno Muerto otro Veo otro ahí Críos, por aquí Entre las vías Y aquí abajo Están pasando Vía tanque Tengo aquí uno Vía tanque ¿Dónde? Bien quedado Espérate Por la carretera ¿De izquierda o De dónde? Vale, vale Lo veo Voy para allá 20 segundos Aguanta, aguanta Tengo aquí un tanque Pero solo le voy a Solo le voy a hacer daño Porque solo tengo la carga Estoy cerca tuya Vale, vale Pues vente Vente hacia mí A ver si llego Que está saliendo Infantería del HQ De aquí de al lado 5 Me está dando el culo Creo Sí Hopi nuevo Hostia, dos tanques No llego No llego No llego No llego Me acaban de dar Y estoy sin vendas Vale, le he dado uno En el culo Pero ya no tengo más munición Pero voy para ti Voy para ti Ah, caí Caí, caí Estaba poniendo la caja Me metieron varios tiros Hacemos rotación Hacemos rotación Cuidado, cuidado Que ha caído Ha caído Si caray Vendría de puta madre ¿Desde dónde se ha llamado? Por ahí Delante Estamos pegados Al límite ¿Tienes uno ahí? Perdemos Perdemos defensa Ahí, ¿dónde es? Estamos perdiendo defensa Vale, muerto No, está vivo Creo No, no, no Eso que está sonando En la artillería No, es el tanque Creo Pues si No, yo He visto el fogonazo Escucho tanque Muy enfrente Por 290 y tanto Pero no Hostia, ese bombardeo Se va a cepillar Vale, destruido aquí Vale, opifuera, sí Vale, tengo al tanque Lo tengo aquí delante Va, va, va Vale, vale Ya ha hecho Lo he escuchado Pero no lo he visto Vale, vale Háblale a IC Ah, nada Digo Voy a por el tanque Voy a por el tanque Ni pataría al lado Va, me he cargado Medio equipo Aliado Tanque aquí Vale, vale No, ese está destruido Ah, coño Sí, sí, sí Me disparan de aquí Está tocado el tío Ah, sí Está eso lleno Pero es que no quiero disparar con el bazooka Hola O sea, yo siguiendo recto por esa carretera Y la casa destruida a la derecha Ha batido, ha batido No, no, pero había más Había más Había más, sí, sí Otro más ha batido Me está tirando granadas Canzo Creo que tienen un garrie Aquí al lado, eh Canzo En la casa esa que Otro más ha batido Va, siguen arriba Siguen arriba Bueno, muy buena puntería no tiene Todo se ha dicho No lo tienes Aquí hay gente todavía, eh Sí, arriba Ahí arriba, sí Es AMG, no sé Si es de tanque O qué coño es, tío Sí, me... Se va el puto humo El cepillo Te van, te van, te van Van por ahí, eh Dime Tengo puente aéreo Pero no tengo bombardeo Entonces guárdalo Cuando tenga bombardeo Tira el bombardeo Y ya... Sí, lo mismo no llegó Ni a cargar Ah, bueno, es lisa Es que no sé Yo no he visto ni el garrie Ni lo he... Bueno, sí creo que el garrie Está... Ahí está Cuidado, cuidado Está aquí ahora mismo Sí, en esa casa Que se puede entrar Al patio trasero Pero... Pero está como oculto ¿Sigue teniendo el tanque? Sí, sí, está justo aquí Desde la casa de ruido ¿La más cercana o la lejana? La de cerca A la izquierda Sí, sí Sí, sí Me he matado yo a uno Pero creo que queda otro abajo Se gira el tanque Está aquí Le da un impacto Bueno, mientras dispara el humo Y lo entretenemos un poco No veo el de la casa Esta ¿Dónde está el tanque? Ah, sí Se va Voy a jugármela Tanque... ¡Oh! ¡Qué grande! Le he metido entre la torreta al cuerpo Me acerco tú Buenísimo Me acerco Me acerco Crío entre tú y yo Y una casa Cuidado, granada Bonhai, cuidado Hay opi aquí Ah, no Garry, Garry Muy buena, muy buena Esto está, ¿no? Poder salir del H&M Esto está, ¿no? Es una misión por ahí Nada, nada Bueno, déjala ya Está guapa la partida esta, ¿eh? Cuidado, bombardeo, bombardeo, bombardeo Intensa ¡Bombardeo, corre! No, bombardeo, no No, ataque precisión Ah, sí ¿A dónde? No sé No sé, ¿en dónde? Pues ha fallado Pues no sé dónde ha caído Yo ni lo he visto No lo sé Vienen del HQ de la derecha Y de la ecu, bueno, de las dos Pues jeje Jeje Ha costado Está buena, está buena Está buena ¡Ay! ¿Y quién me ha matado, güey? Siempre muero en el último momento Pues no he matado tantos, pero... Me he hecho seis vehículos